Bua tov, gute woch, chodesh tov, mabracha, gut gewensch, chodesh. Estamos empezando el mes de Sivan, voy a contar la historia 81 del Shibchey Abel Shemtov, cuyo título es Maise Betekías Kaf, la historia del apretón de manos. Se relaciona directamente a una enseñanza de Abel Shemtov, realmente una enseñanza de judaísmo. Bueno, contemos la historia y luego explico qué más hay especial de esto. El autor del Shibchey Abel Shemtov, el rab Dover de Linitz, siempre cita la fuente de sus historias. Escuché del rab de Nuestra Keila, que quiere decir el rab Gedalia de Linitz. Había un hombre de la Sagrada Comunidad de Mezrich, donde está el Magit, el principal seguidor, alumno del continuador del Bal Shemtov. Y este hombre tenía un poquito de riqueza. Lo dice así para no ponerle lo que llamamos el mal de ojo. No decir una cosa que despierte los celos o la negatividad, pero realmente era un hombre muy acaudalado. Y cuando este hombre estaba llegando ya cercano a los días de su vejez, se dijo para sí mismo que hice toda mi vida. He pasado los años de mi vida en cosas vanas y vacías, sin Torah, sin más, sin Tobin, sin buenas obras. Y no sabía qué hacer. Si le ocurrió empezar a dar, se da cabeceter. Caridad en secreto. Cada día tomaba una moneda llamada taler, una moneda de alto valor, 8 slotties, o sea, 8 veces el valor de la moneda estándar de Polonia a esos días. Y la escondía en la bolsa de tefilín del rabietzhak de Mestrich, de quien hemos mencionado ya en historias anteriores. Esta es mi bolsa de talita, adentro están las bolsas de tefilín. Cada día en la mañana escondía una moneda ahí. Y el rabietzhak que mencionamos, encontraba una y otra vez estas monedas. Y se dijo para sí, ¿quién está poniendo estas monedas en mi bolsa de tefilín? Y le pidió al shamash, el shamash es el encargado, el ayudante del pesmedrash, de la casa de estudio. Y le dijo, fíjate quién está poniendo algo, tocando mi bolsa de tefilín durante la tefilá, durante la plegaria. Y cuando lo descubres no se lo digas a nadie, solamente a mí. Y así es el shamash. El rabietzhak vigiló y vio quién era este hombre y se lo dijo al rabietzhak. Y después de la tefilá se lo reveló y lo dijo. Bueno, rabietzhak se acercó al hombre y lo empezó a hacer, que lo empezó a traer al estudio del judaísmo, se sentó a estudiar con él y estudió todos los seis sedarim, los shisha sidre mishna, todos los seis sedarim de la mishna. Cada mishna, cada capítulo de la mishna que se sentaba con él, lo estudiaba y lo repetía varias veces hasta que se lo sabía de memoria. Y continuó estudiando de esta manera, del principio hasta el final, todos los prakis, todos los capítulos del mishna. Y estudió con él el En Yaakov, que es la parte de Agadá, de historias de la Gemara. Y luego libros de Idash Amaym, de Temor del Cielo, de Musar, de doctrina moralista del judaísmo. Y el Sefer Zohar, el libro fundamental del misticismo y de la Kabbalah. El hombre se convirtió en un pequeño lambdam, en un pequeño sabio. Y yo creo que cuando dice pequeño, realmente es igual que el comienzo de la historia, para no ponerle nada, se convirtió en un gran estudioso. A punto que se volvió miembro, o por membresía, se volvió miembro de la Jebra Mishnayos, que era un club muy exclusivo. No un club de gente que se reunía a jugar póker o golf, sino de gente que se asentaba a estudiar Torah. Se hizo miembro de este grupo y siguió estudiando hasta el último día de su vida. Y ya en su lecho final, antes de fallecer, el rabi Yitzhak fue a visitarlo y le exigió hacer un acuerdo con un apretón de manos, que lo seguiría viniendo a ver de cuando en cuando, después de su petura, después de que la Neshama parta de este mundo. Y era la costumbre en aquella ciudad que durante la Shivah, los siete días después del fallecimiento, venían todos los miembros de la Jebra Mishnayos, de este club exclusivo, prestigioso de estudio. Y durante ese periodo que la Neshama se va del cuerpo, estudiaban Mishnah. Y durante los Shloshim, los treinta días del fallecimiento, completaban todos los Shishas y la Mishnah, todos los órdenes de la Mishnah entera. De principio a fin, todo este club la estudiaba. Es costumbre el día de hoy cuando alguien fallece, estudiar Mishnah Yot después del fallecimiento. No creo que estudiamos toda la Mishnah, sino que la dividimos entre diferentes personas para poder cumplirla toda, cada una una parte. Porque Mishnah tiene las mismas letras que Neshama, cambiándole un poquito el orden. Después de los Shloshim, después de esos treinta días de duelo, se apareció al Rabí Etzhak. Y el Rabí Etzhak le preguntó, ¿Dónde está tu lugar de reposo? Y él le dijo, mi lugar de descanso está arriba, entre los grandes tzadikim en el Gan Eden, entre los grandes justos en el Jardín de Ledin. Y en verdad, él ha logrado hacer el Tikun, la corrección, la rectificación de todo lo que hice en mi vida. Y una cosa que faltaba, la cumplió la Jebra Mishnah Yot, en mi favor, durante ese Tikun que hicieron de recitar la Mishnah Yot. Y empezó a venir, a menudo, a visitar al Rabí Etzhak y a enseñarle. Y cuando Rabí Etzhak tenía preguntas sobre pasajes del Zohar, Memorim del Zohar, éste le revelaba cómo se estudia ese mamar en Gan Eden. Y una vez le reveló a Etzhak algo, y el Rabí Etzhak se lo contó a otro hombre. Un mamar, un pasaje que había aprendido, cómo se estudia de este difunto. Y entonces, no se le apareció por un largo tiempo, y cuando finalmente vino, por fuerza de lo acordado en ese apretón de manos, Rabí Etzhak le preguntó, ¿por qué tardaste tanto en venir? Y le dijo, porque revelaste a otro el Pshat del Memor, porque le revelaste a otro la explicación del pasaje, del Zohar que yo te di. Rabí Etzhak le dijo que de ahora en adelante no le iba a revelar a nadie lo que estudian, a ninguna persona, para que venga haciendo amor y pudieran continuar estudiando. Y otra vez más tarde, demoró muchísimo en venir. Y cuando finalmente vino, le dijo Rabí Etzhak, ¿por qué demoraste tanto en venir? No le revelé nada a nadie. Y le dijo, debes saber, que fui elevado a mundos muy, muy altos, y fue muy difícil descender mundo a mundo hasta este mundo, por lo que me abstuve de venirme, me rehusé a venir por bastante tiempo, pero tuve que venir por causa de lo que acordamos con ese apretón de manos. Rob Malatole, su alteza, le dice el difunto, el Rabí Etzhak, perdóneme, Mojel, y el Rabí Etzhak lo exoneró por lo del apretón de manos. O sea, ya no tienes que seguir viniendo. Es sobre la importancia de cumplir con lo acordado y si cambiamos de parecer, ya no vamos a poder cumplir, acordar con la otra persona el nuevo acuerdo, no simplemente cambiar y dejarlos colgados. El Valshem Tov habla mucho de la importancia de esto, de la habla y a lo que nos comprometemos a hacer. Así que, por vía de Rabí Etzhak, que es un jazid del Valshem Tov y del Magi, y por vía de la enseñanza del Valshem Tov tenemos esta historia. Shavuot Tov Agute Voch, Chodesh Tov Agute Hoidesh, y dado que esta semana empieza, o viene al final de esta semana el La Chaka Shavuot, la festividad de Shavuot, una bendición especial de Kabbalah Setoire Vesim Jeopinimius, Kabbalah Torah Vesim Jeopinimius, que quiere decir recibir la Torah con alegría y de forma interna. No perdamos la oportunidad de ir a la cenagoga a este Shavuot, especialmente el primer día de Shavuot, que esta semana va a ser el día viernes, para escuchar por lo menos la lectura de la Torah. Cuando se recibe la Torah, cuando se reciben los diez mandamientos y hay la revelación en el Sinaí, por lo menos esa parte de escucharla en la cenagoga directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!